Apo por favor escucha, llévame un cole normal Que este colegio de ahora me está empezando a asustar Me dicen que lo moderno es ser experimental Y que lo único importante es la diversidad Con libertad creativa y autonomía moral Y si el maestro lo dice tendrá que ser verdad A mí como chico me queda difícil cuestionar Las palabras que el maestro a mí me quiere enseñar De los niños de mi clase no es que sean igual Porque aquí los profes quieren mucha originalidad A Juan le gustan las niñas igual que a ti mi mamá Apiero niños y niñas para mayor variedad De Pedro solo a los niños que el fútbol saben jugar Vicente no se decide, prefiere experimentar Mari tiene dos espíritus en lucha Trascendental Estela quiere operarse y ser por fin como Juan Santi dice muy contento que él siempre está más allá De los roles que ha creado La sociedad patriarcal Papa por favor escucha, llévame un cole normal Santi además de padre también tiene dos mamás Y Javi cada semana estrena nuevo papa A Jennifer la ha creado una comuna ilegal Una comuna ilegal y no conoce a su padre ni a su madre ¿Qué más da? ¿Qué más da? El padre de Alba se llama Insemina Artificial Porque su mamá creyó que así se iba a realizar Hay familias numerosas como la de Maripaz Porque suman cuatro hermanos, ella dos gatos y un car Joaquín es niño probeta y cuando se va a acosar Le da siempre un par de besos a su tubo de cristal Porque sus padres trabajan Día y noche sin parar Los quiero mucho todos como amigos de verdad Pero me siento muy raro por tener papá y mamá Los otros niños se ríen hasta que me hacen llorar Y dicen que somos pobres y no podemos pagar Un divorcio sin condiciones Como hacen los demás Otros piensan que es un virus que se puede propagar Y que los médicos lo llaman familia tradicional Familia tradicional No existía Papá por favor escucha Llevame un conden normal Es que este no me deja vivir en paz Y siempre que abro la boca termino fatal Cuando le digo al profe que algo está bien o mal O defiendo el matrimonio salvo el homosexual O pienso que mis hermanos valen más que un animal Ay me castigan por creerme listo Me castigan por ser radical Por hablar de amor para siempre De respeto y fidelidad Llevame un cole normal Que aquí lo raro es la normal Y no existe la verdad Llevame un cole normal Y no existe la verdad Después se sienta el calentamiento F53 Fu Frec according At